El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y este año el país anfitrión es Pakistán. Y el lema es un lema bastante especial porque es restauración de los ecosistemas. Pero va a ser, o sea, se va a conmemorar el día pero también va a empezar el diseño para las Naciones Unidas de la restauración de los ecosistemas. Y acá estamos hablando de todos los ecosistemas en general, digamos. La parte de lo que es los mares, lo que es los océanos, la tierra, la fauna, la flora. Va a ser bastante abarcativo, digamos, este lema de este año. Estamos trabajando ya desde hace un tiempo en conmemoración, aprovechando el Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos haciendo un ciclo de charlas de la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Va a ser un ciclo de charlas que está orientado básicamente a los alumnos y al público en general. Pero este año o este tipo de charlas lo orientamos más hacia la juventud, digamos. Y el nombre del ciclo de charlas es Para una generación ambiental, Camino a una generación ambiental. Son tres charlas que se van a dar dentro de este camino, pero también apoyando mucho a los compañeros de la Secretaría que ellos tienen, están formando un grupo también que se llama ECO UNLAR, que vamos a trabajar en conjunto para poder mejorar todos los aspectos también de la universidad, como ya venimos trabajando en Cuidar UNLAR. Y también poder transmitir a todos los iguales, digamos, más que nada a la juventud, como digo, para poder lograr este cambio de mentalidad, ¿no? Que tanto nos cuesta y más que nada la gente grande no teníamos este concepto como básico en nuestra forma de pensar. Así que bueno, muy paralelo por Zoom, que los alumnos pueden inscribirse mediante la bio de la SAE, pueden inscribirse y están las condiciones para también poder obtener los certificados de esta charla, pero va a estar también para el público en general, va a salir en vivo por Facebook. Así que están las dos opciones que se pueden ver, digamos, se pueden participar. Gracias. 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 Gracias.